Hello, hello my friend. Si quieres aprender a utilizar los botones programables de Virtual DJ 8 versión 2018, quédate en el video. Vamos con la intro. Antes de iniciar este video, pues quiero mandar nuevamente muchos saludos a todas las personas que están bien conectadas con este canal, que ya se han suscrito, que le están dando me gusta a todos los videos. Para ellos, un saludo enorme. Gracias por estar pendiente del material que estoy secando todas las semanas y espero que les sea de mucha utilidad. Para las personas que todavía no tienen, digamos, que la cultura de dar un clic en el botón de me gusta, entonces a ellos una invitación para que lo hagan, para que sean más activos en el canal, para que comenten. Estoy respondiendo casi todos los comentarios, a veces me demoro un poquito, pues dependiendo de la complejidad de cada uno de sus comentarios. Sin embargo, pues intento hacer lo mejor posible, pero somos una comunidad, las personas que de pronto sepan la respuesta pueden también participar dando su opinión. Eso sí, en un marco de educación y cortesía, ¿vale? Entonces, el tema de hoy son los botones configurables, que son estos. Si en su Virtual DJ no le aparecen, ya tengo un video donde muestro cómo se pueden sacar, por favor, remitirse a los videos de mi canal y verificar esta información. ¿Listo? Ahora, pues, vamos, como ustedes lo ven acá, están totalmente vacíos, no tienen ninguna función como los tiene cualquiera de los otros botones. ¿Sí? Estos botones los podemos programar o personalizar a nuestro antojo, ¿cómo se hace? Mediante un lenguaje que utiliza Virtual DJ Script. Se llama así, VJ Script. Sí, entonces, ese es el lenguaje que utiliza para programar los comandos o las acciones en el programa de Virtual DJ. Vamos a empezar a programar, ¿cómo lo hacemos? Simplemente tocamos uno de los botones, damos clic, nos dice botones programables, nos dan como una bienvenida, nos dice que lo que se acaba de comentar, VJ Script, que es el lenguaje de ellos, pueden visitar la página para más ayudas, pues le damos OK. Y esta es la ventanita. Esta ventanita, pues, se divide en la parte superior, la barra de títulos, con el botón de cerrar. Aquí es donde se escribe el código VJ Script, ¿cierto? O Virtual DJ Script. Y también tenemos una sección como de ayudas, que nos divide los comandos en categorías. Esas categorías a su vez van a tener unas acciones y cada una de las acciones, pues, va a tener una breve descripción para saber nosotros qué es lo que se está haciendo o qué es lo que hace esa acción. Hoy vamos a explicar algo muy sencillito, no me va a complicar con la sintaxis del código, sin embargo, más adelante intentaremos ver la sintaxis del código, las acciones, los verbos, y aprender a programar un poquito más en Virtual DJ de forma un poquito más compleja y para comandos más alocados, digamos así, en cierta forma. Pero para eso, como les dije anteriormente, necesito que, por favor, me respalden, me den likes, compartan, que esta comunidad crezca para poder enseñar, digamos, que esto que ya es un poquito de nivel avanzado. Pero bueno, vamos a hacer algo sencillito. Entonces, esto es como una ayuda. Si usted ya sabe programar, simplemente aquí escribe el código y listo. De lo contrario, pues, puedo utilizar las categorías. Vamos a utilizar, ejemplo, nosotros, algo que llaman los plugins. En los plugins encontramos los efectos. Y necesitamos activar un efecto. Entonces, Effect Activity. Y aquí, en la descripción, nos dice cómo podemos utilizarlo. Nos dan hasta dos ejemplos. ¿Cierto? Entonces, vamos a utilizar uno que diga Flanger. Puede ser el mismo ejemplo. Y cerramos con las dos comillas de arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que al oprimir el botón, me va a activar el efecto Flanger. Que si vuelvo y lo oprimo, pues, lo desactiva. ¿Listo? Y aquí, nombre el botón. ¿Qué nombre va a tener? Entonces, vamos a colocarle... Flanger. Si no le colocamos nada acá, él toma el nombre de la acción. Entonces, coloca en letra pequeñita todo esto. Ok. Y simplemente cerramos. Vamos a hacer una pruebita. Vamos a colocarle un poquito de volumen. Ya saben que es para que YouTube no nos vete los videos. ¿Vale? Si ustedes se fijaron, al activar el Flanger, yo aquí en mi banco de efectos, el Flanger lo tengo como primero y también se activó. Miren, se activa, se desactiva. Ok. Listo. Ahora, algo que de pronto mucha gente no sabía. Esta partecita, pues, es como muy sencillita, muy básico. Sé que hay personas que no lo saben. También sé que hay personas que lo saben. Y hay otras cositas que de pronto no saben. O de pronto sí. Sin embargo, pues, también las voy a explicar. Estos botones, pues, tenemos tres y tenemos una ruedita. ¿Cierto? Pero, sin embargo, si tenemos muchas funciones, queremos hacer muchas cosas con estos botones, podemos reprogramar varias funciones en un solo botón. ¿Cómo se hace? Le damos clic derecho y se nos abre nuevamente la ventana. Ok. Porque ya saben que con clic izquierdo se ejecuta la acción. ¿Listo? Tenemos el efecto que está marcado acá. Y aquí en la parte inferior nos aparece un más. Vamos a decirle más. Y ya le estamos colocando otra acción a ese botón. Entonces, vamos nuevamente a efectos. Efecto active. Y le decimos que vamos a otro efecto. El eco. Y aquí le vamos a dar el nombre. De. Efecto. ¿Listo? Si queremos agregar otra acción, lo podemos hacer. Entonces, le decimos aquí más. Y le decimos ejemplo. Clive. Clive. Listo. Cerramos. Y ya tenemos que tener ¿cuántas? Tres actividades. Aquí nos aparece el último que programamos. Le damos play. ¿Listo? Pero si queremos activar las otras, tenemos que simplemente clic derecho. Y ya nos aparece las actividades o las acciones que va a realizar el motor. Entonces, si queremos que sea el flanger. Clive derecho. ¡Gracias! Ok, si queremos de pronto eliminar alguna acción que ya no deseemos, simplemente nos vamos a editar Ok, y le decimos, por lo menos hecho, le decimos aquí en la X, eliminar o borrar Si queremos borrar el Planger, lo borramos Y si no queremos tener ni siquiera el Play, borramos aquí la acción, lo dejamos en cero Y listo, ya nos quedó el botón en cero con todas las acciones borradas Entonces ya lo puedes personalizar a su gusto, a su antojo Cada botón puede tener varias subacciones, digamoslo así en cierta forma Y tenemos tres, entonces esto ya se puede multiplicar por un sinfín de opciones que nosotros deseemos ¿Listo? En próximos videos, como les dije, vamos a intentar de arrancar por algo muy sencillito Para empezar a ver, digamos que, el lenguaje de Virtual DJ Espero me patrocinen esta locura que tengo Ya saben cómo, dándoles like, compartiendo, activándose en el canal, volviéndose más activos Listo, no siendo más, espero que haya quedado muy claro esto Muchas gracias, si llegaron hasta aquí, no olviden dar manito arriba Comentar si tienen alguna duda Inscrebirse a mi canal Y sobre todo, escuchen mucha música y pásenla muy bien Hasta la próxima, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!